¡Uff! ¿Vol? ¿Otra vez? Gritos No sé si los escucharon ustedes ahí en la transmisión, amigos Otra vez Laura Alvarado, saludos, amiga Gracias Antonio Razo, saludos ¡Hola! Jiménez Lupita, saludos Oferia, saludos Gracias, Catalina Vamos a empezar a compartir, amigos Gloria Ortega, saludos Silvia Rivera, saludos Saludos Cris Díaz, gracias Saludos, amigo Es un excelente lugar, amigo, la verdad Saludos Silvia Rivera Ramírez Bravo, saludos Saludos Buenas noches Gloria Ramufetti, saludos hasta Argentina Buenas noches Buenas noches Sí, estoy muy bien, Noemi Gracias Saludos, amiga Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Silvia Un golpe ¿Quién son? ¿Quién son? Hola Voces, ¿eh? Voces, ¿eh? Sí, voces Sí, voces Alguien está hablando ¿La escucharon? Marisa, saludos Gracias Gracias ¿Qué onda ahí? ¿Hay un niño? Sí, ¿un niño? ¿Se escucha un niño? Listo Listo Listo, perfecto Ahí se ve perfecto Ahí los voy a dejar solos Aquí va a dejar Aquí va a dejar De este lado va a dejar su cámara Para que haya un ángulo diferente Vamos con Paco A ver que regresamos, ¿sí? Ok Vamos con Paco Ah, pero... El celular es el del internet ¿El qué? El del internet Ya dejo el otro celular Que es el que tengo conectado ahí Ah Nada más Vamos a dejarlo un poquito O bueno Vámonos para que nos vean Míjate Así porque es lo mismo Ahora nos vamos a dejar un rato Y si late ¿A negoció, mercado? Mией Daily ¡GracICA! Me Tiene Que negación Todesa ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, Javi, mira, mi lámpara, su lámpara. Hola. ¿Aquí andas? Ah, no, andas. ¿Qué fue lo que sucedió, dígame? Tu cámara si estaba bien, tu lámpara estaba caída, ¿no? Sí. ¿Movieron todo? ¡Hijo de la chica! Oye, pero tu cámara está así allá. ¿Tú la moviste ahorita? No. Estuvo horrible, estuvo terrible. Ineputible. Chica, chica. Al parecer llegaron seguidores. Hay seguidores allá afuera, los que estaban conmigo. ¿Llegaron? Sí, parece que sí. Se me va a acabar la batería en Facebook. Si no, si no me despido, vamos a seguir viendo parte de mi vlog. ¿Está bien? Está, amigos. De regreso, una disculpa, es que estaba acomodándome la lámpara. Se me apagó ya. Estamos en YouTube todavía. ¿Qué? ¿Qué? Ya vuelva, no veo nada. Llega el equipo, no veo nada. ¿Qué dice? Dígale venga por nosotros, no la lleve. No sé si está viendo. Sí, yo pienso que la neta es una mentira. Sí. La verdad, sí. ¿Por qué? No, la neta. ¿Vieron cómo la neta? ¿Cómo me siento, Ulis? Sí. ¿Cómo te sientes? Sí, siento feo. ¿Qué vieron en tu transmisión? ¿Qué dicen? Dicen que voltearon la cámara, movieron todo, dice que escucharon muchas cosas feas. No manches. Nosotros, yo estaba con Paco y comentó que iban a regresar los seguidores. ¿Alguien movió su cámara también? Sí, que alguien movió la cámara. Dicen que escuchó como una mujer. Sí. No te estuvo, aléjate. Pon la luz. Ya que me dicen que vieron una mano. Yo la neta, cuando estaba con Paco, que apagábamos la luz, yo sentí como si me estuvieran agarrando el pie derecho. Sí, a mí me pegaron en la pierna derecha también. Y seguimos en Facebook. Vamos a ir saliendo de poco a poquito. Dice que les habló al oído. No manches. Dice, todavía cuando llegaron ahí ya estaba. Hola. Dice que cabellos. Agarraron la cámara. Dicen que un florero. Un grito de dolor y se mulló la cámara. Y que se yo, como una sombra. Sí, aquí está mi otro celular. Es que dejo el otro celular porque es donde traigo los datos. A ver, ¿no se está viendo la transmisión? Sí, me dijeron, sí, me comentaron que en la verde. A ver. Sí fue allá, amigo, eh. Es que no sé si se está viendo la transmisión. Avísenme. Si se está viendo la transmisión. Dicen que ya está como un niño. Sí, aquí está el otro celular, amigos, eh. Confírmeme si se está viendo la transmisión. Dejen que los dejemos solo de otro ángulo. Y ya vamos a una hora y media transmitida, amigo. Ahí me van a llover. Para mí, para mí, mi punto de vista es una entidad. Una entidad, amigos. Golpes, golpes. Sí. Golpes. Sí, se está viendo la transmisión porque vamos. Esto te lo revisamos, amigo, eh. Vamos a revisar la transmisión. Por favor, nada más díganme si se está viendo la transmisión porque no sé sus... Ahí comenten si se ve la transmisión de Lick. Sí, en YouTube. En YouTube, amigos. Comenta si se ve. Lick no la vio. Aquí no vi. Ya salgan. Claro que no. Entonces nos vamos a limpiar todas saliendas de aquí porque la neta sí está muy fuerte aquí, amigos. Está bastante grande. Sí, muy fuerte. A ver, aquí está. Sí que aventaban cosas. Pero sí se está viendo. Vamos a ver. Ahí comenten si se mira la transmisión de Lick en YouTube. Ya, en la luz hay Lick, poco me importa. O vieron la lámpara. Vamos a ver. Sí, se ve perfecto. Otra vez. Sí, sí se ve perfecto. Lo que pasa es que me están llegando los mensajes muy... Este, muy atrás. Por eso. ¿Retrasados? Sí, retrasados en YouTube. Ok. Ahí estuvo... Estuvo muy fuerte. La verdad yo no inspiraba. Yo no inspiraba. A ver, sí se ve. Arrastran algo. Ahí estuvo. Se esconde dentro de las tumbas. No manches. Una mujer de blanco. No manches. ¿Una mujer de blanco? Ya hemos grabado. Esperemos que sí esté grabado. Otra vez. No manches. No manches. Está bien saliendo. Lo verdad les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos. Vamos a salir. Vamos a salir. Un poco, un poquito. Nos vamos a retirar, amigos. Compartan la transmisión. La página de Cris se llama, de Cris, bueno, porque hoy no vino Cris, este, Javi. Se llama Urbexirapato Paranormal. Urbexirapato Paranormal. Vamos a ir saliendo. Yo voy viendo los comentarios. Gracias a ustedes, amigos. Estoy checando los comentarios. Gracias, amigos. Le hicimos 141 personas conectadas. Qué bueno. Gracias, gracias, amigos. Para que en la Vicinistia puedan tirar más. Gracias. Ahí sí pueden tomar una captura, amigos, y tome la mano. No, no es bruja, amigo. No creo que aquí brujase. No creo. Eso no es bruja, amigo. Para la neta, la neta, de mi punto de vista, una entidad. No, yo digo que si hubiera sido brujo, ya se hubiera mostrado. Estaba en un lado de la cámara. Se escucha como un demonio. Todo es poco. Sí, amiga. Buenas noches, amigos, a todos. Gracias, amigos, a todos. Gracias, gracias. Fíjate que el pie que le digo que sentí como que me agarraron. Lo siento como dormido. Sí, sí, sí te lo creas. Miren, allá está Paco afuera. Ahí está Paco afuera con seguidores. Llegan los seguidores. Ahí está Paco. Ahí está Paco afuera, amigos, eh. Ahí está Paco. Vamos a... Ahí quedaron personas. Ahí quedaron personas. 149 vistas. Gracias, gracias, amigos. Ok. Tómenle una captura, amigos. Ahí, por favor. Y me la mandan. Hola, perrita. Hola. ¿Qué pasó, Ramita? ¿Qué pasó? Tómenle una captura, amigos. Y otra me la mandan a la página ahí, por favor. Ramita, saludos hasta Los Ángeles. Gracias. Gracias, gracias, amigos, eh. Se les agradece mucho, amigos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Juanjo. Gracias, Silvia. Sí, nosotros vamos a revisar. 50 y 155 vistas. Tómenle captura, Judith, por favor. 154. Tómenle captura, amigos, por favor. Les mando un saludo. Eh, no recuerdo si creo que Paco dijo que iba a hacer otra transmisión, eh. Para que tengan pendiente. Eh, ahorita. No recuerdo. Creo que sí comentó algo así. Un placer. Gracias, amigos. 158. Tómenle 163, Alfredo. Tómenle captura, amigos, y me la mandas. Por favor. Gracias, gracias. Hasta Coahuila, amigos. Saludos. Bendiciones. Gracias, Mónica. 163. Dice Dianita. Saludos, Dianita. Jesús Piñera. Saludos hasta Toluca. Gracias, Fema Cano. Excelente. Surma, gracias. Roger, no, güey. Saludos. Excelente. 160, dice nuestra amiga. 163. Ya está la captura. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Cuídense. Y el nombre de Paco, me damos. Estamos perdidos. Perdidos. A ver. Ahí están los seguidores. ¿Tú estamos haciendo los ruidos? Ahí están los seguidores. Seguidores, amigos. Buenas noches. Ahí están los seguidores. Paco, Paco estaba adentro haciendo los ruidos. No, aquí está afuera. Aquí está Paco Nos vamos a retirar Cuídense mucho Javi Urbex Pablo Irapuato En su casita Saludos Gracias